¿Qué es la asociación de la asociación de la asociación? ¿Qué es la asociación de la asociación? ¿Qué es la asociación de la asociación de la asociación de la asociación? Contamos con dos centros de día y una oficina donde se hacen tratamientos ambulatorios y otra serie de programas. ¿Qué tipo de programas? ¿Algo más específico? Sí, mira, programas tenemos dirigidos a personas afectadas a base de tratamientos multidisciplinares de rehabilitación y sobre todo de actividades de inclusión social, de ocio inclusivo y participación social. Luego hay programas dirigidos a familias porque las familias sufren mucho el daño cerebral, no es solo la persona, la familia se queda excluida. Entonces sí existen programas de apoyo a esas familias y de cara a la sociedad existen programas de prevención de accidentes de tráfico para las personas más jóvenes y de información y sensibilización. Así es lo más general. Luego ya hay actividades más concretas, más específicas, pero a grosso modo eso. ¿Y sobre la exposición o cuál te decía? De la exposición te puedo decir que está compuesta por 38 fotografías, están hechas por dos fotógrafos que durante un año de forma voluntaria han estado haciendo fotografías a personas afectadas en su día a día. Y queremos mostrar un poco cuál es la vida y el día a día de las personas afectadas por un daño cerebral adquirido, que es posible volver a la normalidad, entre comillas, a tener una vida de calidad y recuperar hasta donde se pueda y tener una vida con calidad y con dignidad, que es lo que ofrecen estas imágenes. Son todas muy positivas. Veréis que no se transmite pena, no se transmite dolor, al revés. Se muestra la parte positiva de la incorporación de nuevo a la vida de estas personas que han sufrido la lesión.